¿Qué es Tomás Gray? En un lugar tan bello, en pleno corazón de yerbabuena, como es Fafá que sería, vamos a degustar con mi amigo Tomás algo muy rico. Bueno, darte la bienvenida Tomás, gracias por estar, gracias por aceptar la entrevista para nuestro programa Todo Sport. Hola Ramiro, un gran gusto, un placer estar con vos, que sos un hermano, nos conocemos desde pequeños. Y bueno, estar con Emiliano, verlo crecer, increíble, ¿no? Se agranda la familia, todo haciendo... Qué suerte que tenés que los hijos te acompañan en todo esto, así que bueno, vamos a compartir acá, ¿por qué no? Hablar de rugby, hablar de todo un poco, lo que vos quieras, pero sobre todo compartir un buen momento, eso va a ser lo mejor. Bueno, mientras enseguida vamos a degustar esta rica picada de Fafá que sería, que parece bien, jamón crudo, distintas clases de queso. Bueno, te voy a ir metiendo, Nero, te voy a ir metiendo en este proyecto que lo tenías desde hace mucho tiempo, y hoy podemos decir que se está cristalizando, que ya está cristalizado los días sábados a las cuatro y media de la tarde, cuando la lucecita roja dice, estamos en el aire. Sí, realmente es un sueño cumplido, porque hacía muchos años que veníamos con este proyecto, lo único que lográbamos cuatro años consecutivos fue filmar en directo la semifinal y final que hicimos. Bueno, después les presenté a la Unión en varias oportunidades el proyecto, no se dio incluso en 2017 con la presidencia de Juárez Chico, no se dio la Unión en ese momento y se realiza con otra empresa, y bueno, quedamos ahí. Y ahora, en tiempo de pandemia, cuando vuelve el rugby, por suerte la Unión de Rugby Tucumán entendió que era una necesidad ahora, ¿no? No solo lo vieron como un negocio, digamos, de decir, bueno, acá que se genere plata también, lo vio como una necesidad de llegar a la gente. Así lo entendió la Unión, así lo entendió el presidente Marcelo Cablan Costilla, el vice Santiago Tahuada y el tesorero Luis Gray, que son los primeros que hablamos en este proyecto. Bueno, eso es como Martín Lazarte, otros consejeros, pero lo que entendieron, en realidad, que al no poder ir el público a la cancha, la Unión debía llegar sí o sí a la gente. Y así nos sentamos a charlar y comenzó. Quiero aclarar también que si bien no tenía este proyecto de mucho tiempo, en algún momento lo conversamos con Félix Cerruti allá en Japón, en el Mundial de Japón, y realmente fue él el que dio el empujón, porque fue él el que vino un día a mi casa y me dice, Tomás, mirá ese proyecto, qué opinas si este es el momento. Cuando lo hablamos todavía no se sabía si iba a haber rugby. No estaba definido el lanzamiento ya, si la Unión estaba preocupada en reuniones con el gobierno para presentar el protocolo, que autorice el campeonato, todavía no estaba lanzado y ya estamos ideando. Y después, cuando autoriza la Unión, se nos vino todo muy rápido y en pocos días lo armamos. Realmente, bueno, Félix fue el que me fue a hablar esta vez, yo lo puedo haber tenido hace mucho tiempo, pero si Félix no iba ese día a mi casa a hablarlo, capaz que este año seguía durmiendo el proyecto y, bueno, me dio el empujón. Es importante tener un palenque como Félix Cerruti, otro de los grandes deportistas que tenemos en la provincia, y que haya hecho el click para que hoy por hoy esto sea una realidad. Sí, así fue, así fue que surgimos. Mirá, vos fijate que había comenzado la primera fecha, estábamos viendo el primer partido que fue un jueves santo que se adelantó, era universitario con jockey, en la cancha de jockey. Cuando íbamos a la cancha de jockey, íbamos hablando con Félix del proyecto, pero no teníamos nada de armado. Hablamos por teléfono en ese momento a Carlos Hermosilla, se sumó a una reunión que tuvimos a la saída del jockey, ahí nos acercan a Perón, y en dos horas definimos el proyecto y el sábado ya estábamos transmitiendo Tucumán Radio y Lontenis, ¿no? Y así arrancamos, con una idea que se llamó Passatray TV, en donde, bueno, participó Félix, participó Carlos Hermosilla y su grupo, y, bueno, estuve yo a la cabeza de esto, en el sentido de, con Félix, digamos, los dos, que charlamos con la unión y lanzamos esto. Así que, bueno, Ramiro, estamos hoy, todos los fines de semana, pudiendo llevar, como vos decís, un sueño cumplido, y, bueno, yo ahora espero poder completar con Félix todo este campeonato, ¿no? Nosotros tenemos un canal de YouTube, que es Tray TV, y los partidos se transmiten por streaming. En algunos partidos estuvimos probando también de hacerlo por América. No sabemos, bueno, hoy todavía no podemos hablar si vamos a seguir, si América va a seguir la apuesta o no, eso depende de la gente de América. Nosotros estamos decididos a hacerlo vía streaming con Félix a través de nuestro canal de YouTube. Lo interesante es que muchos clubes nos están pidiendo que vayamos a los clubes, ¿no? Al principio teníamos algunos problemitas, como no teníamos las comodidades, como para transmitir, ya se van solucionando eso, y nos empezaron a pedir. Entonces, era imposible ir a muchos clubes. Y, bueno, el sábado pasado decidimos probar en dos clubes, nos separamos con Félix, empezamos a armar otros equipos, los periodísticos, la técnica está, para tratar de llegar a más clubes, ¿no? Bueno, lamentablemente, teníamos previsto Félix estar en la cancha universitaria, haciendo un universitario de Guirapuca. Bueno, justo se espoteó ese partido, se espotearon todos en realidad, y lo único que quedó era el que habíamos elegido como partido central de la cancha de Long Tennis, con un clásico, como fue Long Tennis Tarco, que lo transmitimos por YouTube y por el canal de América. Creo que salió una muy buena transmisión, con técnica de Fernando Cará, con cuatro cámaras. Realmente, yo creo que fue una muy inexperiencia. Esa era un poco la idea, Tomacho, de poder invitarte, de felicitarte, tanto Emi como yo, con esta gran producción de Todo Espor, y poder mostrar a través de nuestro programa y de nuestras redes sociales todo lo que tanto vos como Félix están haciendo. Felicitarlos, y seguramente vamos a estar viéndonos, vamos a estar haciendo más notas, y a darle para adelante. Gracias y felicitaciones. No, gracias a vos por tu generosidad. No es común que por ahí otro programa de TV a otro que hace también lo mismo, invite y le abre las puertas para que uno se playe, ¿no? Creo que a mí me hicieron muy pocas notas en mi vida, no sé si llego a contar cinco notas, por lo menos en televisión. Así que bueno, es todo raro para mí, pero te agradezco mucho, yo admiro a Emiliano, realmente a ustedes, a Todo Espor, y les deseo el mayor de los éxitos. Están hace muchos años aquí. También tiene, vos me hablabas de la gente que nos sigue, ustedes tienen muchísimos seguidores en esto. Empezaron con el automovilismo, abracaron todos los deportes, y bueno, un programa muy lindo que todo el mundo lo ve, y bueno, y también que quiere estar, ¿no? Así que muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Tomás Gray, un gran amigo, un gran amigo de la vida, y también por supuesto colega. Saludos, macho. Desde acá, desde Fafá que sería, ahora sí le entramos a los jamoncitos, ¿te parece? Gracias. Ahí lo está tomando. Vamos a disfrutar, ¿eh? Vamos a disfrutar ahora esto. Perfecto, muchas gracias, nos vemos en la próxima.